Muy buenas, soy Gabriel Vázquez Torres, soy freelancer en competiciones de Machine Learning. He trabajado como desarrollador Full Stack y Big Data en una multinacional española. Aquí tienes mi información por si queréis contactar conmigo. En este apartado veremos qué es Deep Learning y por qué se ha popularizado. Introducción a Deep Learning. Deep Learning es un conjunto de algoritmos dentro de Machine Learning que intentan modelar abstracciones de alto nivel en datos usando arquitecturas compuestas de transformaciones no lineales múltiples de Wikipedia. ¿Qué son esas abstracciones de alto nivel? Bueno, aquí tenemos una red de neural profunda. Abstracciones de bajo nivel serían, si estamos trabajando con caras, ángulos de tu cara como ángulos de la ceja, de las pestañas, de los ojos, de las orejas. De medio nivel serían partes más grandes que se ven como ojos, boca, nariz y características de alto nivel, las opciones de alto nivel serían partes de la cara ya que caracterizan que son tu cara. ¿Y esas transformaciones no lineales qué son? Bueno, definición de problema no lineal, problema en el que un sistema de igualdades y desigualdades sujetas a unas restricciones desconocidas tienen una restricción u objetivo no lineal o función objetivo no lineal. En una función convexa que es no lineal porque es curva, la función objetivo sería llegar al centro, al punto más bajo. En el ejemplo del problema lineal es el que considera que las variables tienen un comportamiento lineal tanto en la función objetivo como en las restricciones del problema con la finalidad de optimizar la función. Ejemplo de problema no lineal en Deep Learning. Normalmente las dimensiones en las redes neuronales profundas tienen más de dos dimensiones. En este caso tenemos tres. Estamos viendo, por ejemplo, el diseño tridimensional de una isla sobre el agua y el objetivo sería o minimizar la función y llegar al punto más bajo del agua o maximizar la función y llegar al punto más alto de la isla. Ejemplo de múltiples dimensiones con palabras. Cada punto representa una palabra. Cada color representa un conjunto de palabras del mismo ámbito. Nombres de ciudades, de sentimientos, de comida. Aquí cada punto, nuestra mente nos hace creer que está en dos dimensiones o tres dimensiones, pero lo cierto es que cada punto representa una dimensión porque está en un punto distinto de los otros. ¿Por qué? ¿Por qué se ha popularizado? Bueno, ¿por qué Deep Learning ahora? Funciona mejor Deep Learning cuantos más datos tengamos y mayor sea la profundidad, más capas de la red neuronal. Ahora tenemos muchos más datos y la cantidad de datos crece exponencialmente. Poseemos mejores recursos de computación, mejores tarjetas gráficas y la computación en la nube. Existen mejores algoritmos y modelos como la convolución, el SETM, RELU, que lo veremos en el curso con profundidad. Uso en diferentes ámbitos. Visión artificial, imágenes y vídeos, bioinformática, investigación del ADN, reconocimiento automático del habla, procesamiento de lenguajes naturales, filtro de correos, filtro de redes sociales y una enfermedad más. Por ejemplo, en el ámbito de la medicina se está trabajando para la clasificación de imágenes y poder detectar cáncer u otras enfermedades de carácter, de ese tipo de carácter, de carácter en el que podemos deducirlas a partir de unas características. Y eso es todo. Si tenéis preguntas, dejadlas en la descripción, aquí debajo. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención. Espero que les haya gustado. Un saludo. Gracias por ver el video.